Mira, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a poner aquí, esto. Y así cuando vayas con la bicicleta, esto se moverá. ¿Qué te parece? Sí. Quiero. ¿Te mueve la idea o no? Sí. Vale, venga. Lo vamos a pegar. Aguanta tú esto. No. Y el mío gira más rápido. A ver. Quita la manita, quita la manita. Que va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Malo. Vale, ya está. Toma. Y el mío... Toma ya, no te parece. Yo creo que está bien. Y ahora el de Eva. Guay, ¿no? El mío va mucho más rápido que Dani. Cuidado lo que tengo, chicos. ¡Vale, qué chulo! Sí. Esto lo vamos a hacer en el vídeo de hoy, ¿vale? Sí. ¿Le echamos un vistazo? Sí. Se parece un poco al tiburón devorador, ¿eh? ¿No? Sí, mucho más. Solo que este es de color shift. Este es para hacerlo con los coches de... Bueno, a ver, con los coches normales también se puede usar, pero... Supongo que... Cuando has dicho que esto era un coche, no, era un barco. ¿Este es un barco? Eso. Ah, que es verdad, esto es un barco, no me había dado cuenta. Al menos de un coche, no, es un barco. Tiene un lanzador que es un barco, lanzará el coche... Se llama Megalodoneso. ¿Tú crees? Sí. Yo también lo creo eso. Bueno, la cuestión es que me he dado cuenta yo que solo hay un coche. Solo hay un coche de color shifter y nuestros coches de color shifter, que cambian de color, los estaba buscando yo antes y no los he encontrado. No sabemos dónde estarán, igual nos los hemos dejado en el pueblo o algo. Así que para que mole un poco más, yo creo que vamos a ir a pillar dos o tres coches de color shifter, ¿no? Sí. Vamos a la tienda y los pillamos, ¿ok? Sí. Pues va, vamos, ¿con la bicicleta? Hombre, está un poco lejos, ¿eh? A ver lo que hay por aquí. Vamos a ver, vamos a ver si los encontramos. Es muy chulo, ¿eh? A ver, ¿y por qué? Pues resulta que no hay aquí color shifters. Siempre hay, pero hoy no. Así que vamos a ir rápidamente a otro sitio, ¿no? Sí, pero hemos puesto otros que os molaran. Estos te molan, estos te molan. Sí, todos estos, el azul este tan bonito, el rojo este, el naranja ese, el tolago este y el verde súper bonito este. Ah, vale, pues venga, va, vamos, vamos. Entonces estos son súper chulos. Rápido. Estos son los más bonitos que he encontrado, ¿eh? Mira qué chulo. Donkey Kong, ¿eh? Donkey Kong, Peach. Bueno, los he pillado ya, ¿eh? Os tengo en casa. ¡Ay! Esto es lo que necesitamos, los color shifters, ¿vale? Este es muy chulo, ¿eh, Evan? Mira qué bonito el color, ¿eh? Me encanta, me encanta ese. Mola, ¿eh? Este nos lo llevamos. ¡Wow! Este es muy chulo, muy chulo, ¿eh? Este también puede estar... No, pero es que ese no es color shifter. ¡Hala, mira! Y este, y este. Este que es como una especie de... Este mola, ¿no? Sí, es el gris. Oye, vamos a ir a la zona de... Los de Toy Story. Los de Toy Story los tenemos todos, chaval. Vamos a la zona de Hot Wheels que está allí. Esto yo creo que ya no lo fabrican. Y estos son cosas que hoy quedan por ahí. Y a mí me molaría pillar este. A mí me mola. Porque estos coches, que son así como flexibles, no se ven, ¿eh? Y esto tiene que volar, verlo, ¿eh? Sí. ¿No crees, Evan? Sí, tiene que volar. Estaría guay. Igual lo que llamamos, ¿sabes? Porque... No podemos pillar. Porque a lo mejor otro día venimos y ya no está. ¿Qué prefieres, helado o burger? Helado. ¿Helado? Pues mira, en Hot Wheels City tienen heladería... Interesante, me parece. Y el burger tienen las dos cosas, ¿qué te parece? No está mal, ¿eh? Bueno, pues ya estamos listos, ¿no? Tenemos estos tres coches. Este se llama Rig Dog. Rig Dog, que parece que es un perrete. Aunque tiene las orejillas así para afuera. Este se llama Boombox. Y este se llama... Y este se llama Alfredo. Alfredo es el que me gusta más. Que no, que es broma. Se llama Nitro Tailgator. Has caído, ¿eh? Te he dicho, Alfredo, te lo has creído. Te lo has creído. Bueno, aquí tenemos el RoboSarc frenético. Atención. RoboSarc frenético. Es un tiburón... ¿Se ha dado cuenta, Dani? Que es un tiburón robot, ¿verdad? Sí. Porque tiene aquí... Yo también me había dado cuenta. Aquí dentro tiene... Pero es que yo no lo he dicho. Aquí dentro tiene como circuititos ahí, ¿no? Los cables van por ahí. Y luego se ven aquí que son como placas metálicas. Pero lo primero que hay que hacer es abrirlo. Y lo segundo que hay que hacer es poner agua. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a abrir esto, venga. Da un poco de miedo, ¿eh? Es serpiente más chula. El gorila este parece un gorila robot. Muy chulo. Y la serpiente también. Esta serpiente... Mola, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí. Se parece a la cobra infernal, pero es como mucho más larga, ¿no? No, todas las bestias son robots. Parece que sí. ¡Ah, mira la hamburguesa! Aquí está la hamburguesa. El murciélago también. El murciélago también es un robot, es verdad. Este es el que quería ver yo, el de la serpiente. Sí. Qué chulo. Y esto es lo que hemos visto antes en la tienda, lo de la hamburguesa. Y esto, lo de los helados. Vamos a montar la pista, ¿no? Esta pista es muy sencilla de montar, porque solo tiene esta parte, Dani, que esta va aquí, es la rampa de salida, y esto que hay que ponerlo aquí. Primero hay que poner agua caliente aquí. Y agua fría aquí, así que, Evan, atención, con cuidadito, agua fría. Vamos, 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 vamos. Más, 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 más. Esta es... Madre mía. Evan, ¿y yo? Se está saliendo el agua afuera, pero por eso tenemos este trapito, por si acaso. Yo lo pongo. El trapito, por si acaso, ya está el agua fría ahí, ¿vale? Sí. Vamos a ponerle aquí... Ah, mirad, una cosa, una cosa. Aquí va el coche y aquí podemos poner un hielo para que se mantenga el agua frío. Así que pon el hielo aquí, Evan, en el compartimento de hielo, ¿eh? Uno pequeño. Ahí está. Ahora, vale, ahora se mantiene el agua fría. Ahora vamos a colocar el agua caliente aquí, ¿vale? Sí. Ojo, el agua no tiene que quemar, ¿eh? Solo es un poquito caliente, ¿ves? Sí. No, no, no quema, ¿vale? Solo un poquito calientita para hacer que cambie de color. Allá va, ¿eh? También se me ha caído un poquito de agua, así que... Ah, usamos el trapito recolector de agua. Voy a probar. Y ahora, y ahora, atención, le vamos a poner la taza de té que hemos preparado. ¡Mmm, qué rico! Lo vamos a poner aquí. Venga, vamos a probar. Ya está en el sitio, ¿eh? Atención. Bueno, amiguitos, primero vamos a probar el coche que venía con el playset y luego vamos a probar los tres que hemos tirado, ¿vale? Llega el primer coche al depósito. Se ha sumergido. Y parece que está cambiando de color. A ver. Quieto, quieto, quieto. Dejemos que cambie de color. Si lo movemos así un poquito, movemos el agua y cambia del todo, ¿eh? Mira qué color se ha hecho. A verlo. Se ha hecho un color como morado, morado muy oscuro, ¿eh? Sí. Morado oscuro. Atención, va a entrar en el lanzador. Venga. Ya está. Atención, porque el coche está listo para probar el lanzamiento. ¿Listo, Dani? Sí. Sí. ¿Preparado, listo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Abre, mía, chaval! ¡Hasta haber conseguido! Ha pasado la prueba, pero es que se ha ido a Pekín. Se ha ido el coche. Le toca el turno a Alfredo. Sí. Hemos dicho que se llamaba Alfredo. Atención, porque viene el coche. Es azul total, ¿eh? Cuando está calentito. Se mete y... ¡Oh, oh! Parece que cambia totalmente. A ver, vamos a mover esto un poquito. Tiki, 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 tiki. Mira. Es un moradito muy bonito, ¿eh? Es un moradito. Es un moradito muy bonito, ¿verdad? Sí. Vale, Evan. Mételo en el lanzador. Evan, ¿estás listo para pasar el cocodrilo robot challenge? No, cocodrilo no. ¿Tiburón? ¿He dicho cocodrilo? Sí. Vamos, vamos. ¿Estás listo para pasar el tiburón robot challenge? Sí. Lo has dicho bien. ¡Bien! ¡Ha caído! Ha caído dentro. Y ha vuelto a cambiar de color, ¿eh? Mira, mira. Sácalo, sácalo. Vuelto a cambiar. Toma ya. Azul total. ¿Qué color azul? ¿Qué? ¿Qué color azul? ¡Azul! Quiero ser morado. Ahora quiero ser morado. Vuelve a ser morado. Anda. Anda, qué chulo. Porque cuando es morado, los detalles esos en azul, que no se ven cuando es azul, sí que se ven, que son las banderitas esas. ¡Qué chulo! Le toca el turno al Rick Dog, o como lo llama Dani, el... El perrito gorgorito. El perrito gorgorito. Atención. Mirad, amiguitos, este es el perrito. El perrito gorgorito. Tiene orejas, ¿eh? Es como cuando los perros van corriendo. ¿Verdad? Las orejas van ahí. Se mete en el depósito. ¡Cambia el color! A ver, movemos esto un poquito. No, yo, no. Muévelo, muévelo. Tiqui, tiqui, tiqui. Creo que no llega, espera. Vamos a tirar un poquito de agua así. Vale, ya está, ya está. A ver, sácalo así un poquito, que veamos el color. ¿De qué color es? Rojo. Granate, ¿no? Es un rojo oscuro que se ha metido directamente en la rampa de lanzamiento. Es que el hueso se ha metido. Quieto, Dani. Quieto. Concéntrate. Ya está. ¿Ya? ¿Listo para pasar el cocodrilo robot challenge? Sí. Pues lanza. No, yo quiero ver cómo cambia de color. Ha sido un poco fail, ¿eh? Ha sido un poquito fail. Vamos a volver a ponerlo. Venga. Lanza. ¡Weu, weu, weu! ¡Quiero irme al agua! ¡Lanza! ¡Poma ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Bien! Es que yo quería ver cómo cambia de color. Luego los cambiamos de color. No pasa nada. Luego a los que han pasado el challenge los cambiamos de color. A ver qué color tienen cuando están calentitos. Venga. Mirad, amiguitos. Este es el boombox. El boombox está listo para pasar. El cocodrilo robot challenge. ¡No! El tiburón. He dicho cocodrilo otra vez. Sí. ¿Pero qué me pasa a mí con los cocodriles? No cabe. Atención porque el boombox es un coche muy ancho y le cuesta entrar, ¿eh? Le cuesta entrar. Pues lo ponemos en... A ver. No, pues lo ponemos. Vamos a rebozarlo un poco y así se enfría. Venga, ya está. Rebozarlo con el barrio. Bueno, le ha costado entrar un poquito, pero ya está. Y se ha hecho muy oscuro, ¿no, Eva? Se ha hecho negro. Se ha hecho prácticamente negro. Pero el boombox se ha hecho... Yo creo que más que negro es color chocolate, ¿eh? ¿Estás listo, Eva? Pues cuando quieras. No, no. Lo que pasa con Eva es que le da. No le da muy fuerte porque quiere que caiga dentro. Pero esto... A ver. Hay que darle fuerte para que pase y ya está, ¿vale? Sí. Así que ¿estás listo? Me da... Me da muy fuerte. Me ha chuscado... Me ha chuscado en la gorra el tiburón, ¿eh? Ha hecho así. Una, dos y tres. ¡Vaya, casi, casi! ¡Qué patata! ¡Qué patata! ¡Bien! ¡Bien! Mira qué rojo se ha quedado, qué chulo. Qué bonito. Bueno, ¿qué coches nos faltaba por saber el color? Este, este. Este al final no ha caído. Así que, Evan, lanza el coche para que caiga en el depósito. Lanza. No, casi. Venga, lanza. Lanza. Le tienes que dar más flojito porque si no... Claro. Dale flojito. Venga, como si no hubieras desayunado. Venga, dale. Toma ya, chaval. ¡Canasta! Muy bien, Eva. Es amarillo. Se queda amarillo, amarillo, ¿eh? Amarillo total. Amarillete. Amarillete. Amiguitos, esperamos que os haya gustado el vídeo, que nos dejéis un montón de likes y, oye, y que os paséis por nuestro canal familiar que lo acabamos de estrenar, ¿verdad? Tenéis el enlace en la descripción, el primer vídeo, ¿eh? ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Va a coger agua! ¡Va a coger agua! ¡Va a coger agua!